Realmente, no es la que habla, que no lo es, sino es la poesía de Juan Ramón Jiménez, vecino de mi pueblo. Este poema se llama, es un poema realmente de Antonio Machado, que le dedica, en el epílogo se lo dedica Juan Ramón Jiménez, porque saca un epígrafe del mismo, y entonces se lo dona. Se conoce en Madrid y se lo dona. Se llama Poema, así viene además en ese capítulo, Poema, a Juan Ramón Jiménez de Antonio Machado. En este tema y en otro más, colabora conmigo, haciendo dobles y triples voces que te roca, y suena lindísimo. En una noche del mes de mayo, azul y celera, Sobre el agudo cipres, brillaba la luna llena, iluminando la fuente, donde el agua surtía. Soy osado e intermitente, solo la fuente se oía. Después se escuchó el acento, de un oculto ruiseñor, que fló una rancha de viento, la curva del surtidor. Y una dulce melodía, bajó por todo el jardín, entre los ritmos sañía, un músico y su violín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!